... ...que será el tercer encuentro provincial de senderismo de la provincia de Granada... ...que se va a celebrar en el municipio de Adilán el próximo domingo 26 de abril. Tengo que decir o empezar por destacar el momento actual que está viviendo el senderismo en nuestra provincia. Estamos teniendo un boom gracias, sin duda, al trabajo que están haciendo, por un lado, la federación... ...y por otro lado, los ayuntamientos y, como propósito de otra manera, los clubes propios que tiene nuestra provincia. Aquí en Granada, viendo lo bien que había funcionado en los últimos años y la demanda que tenemos por parte de los ayuntamientos... ...y por parte de los clubes para colaborar con sus salidas anuales, lo que hicimos fue un elenco de pruebas. En concreto, había cuatro jornadas provinciales de senderismo en Jallena, Castril, Aldeire y Nayó... ...que tendrán su colofón, que tendrán su prueba estrella en el encuentro provincial de senderismo... ...que se va a celebrar este domingo en el municipio de Dílar. Hay que recordar el éxito rotundo que hemos tenido en las dos ediciones anteriores... ...tanto el primer año en Alhama como el año pasado en Huétor... ...y este año se ha elegido, yo creo que tengo que felicitar, como no he puesto de otra manera, a las personas responsables... ...a Pablo Desteche, también al jefe de servicio, por apostar y por ver con el ayuntamiento de Dílar... ...esta zona que a todos los amantes de la naturaleza nos apasiona, como es el pueblo de Dílar. En concreto, vamos a tener tres pruebas distintas, tres distancias distintas... ...una que va a ser la más pequeña, de 12,40 kilómetros y un tiempo estimado de tres horas para realizarlo... ...que es la ruta del río Dílar, que ahora entrará al alcalde en detalle, imagino que será subiéndolo a la Ayo... ...otra que es la ruta de la ermita, de 17,40 kilómetros y la prueba más exigente... ...que es una distancia casi de 30 kilómetros, la que denominan ruta de las vertientes medias. ...está abierto a todo el mundo, a los federados y a los no federados. Eso sí, con una cuantía de 10 euros tendrán que pagar los federados y 12 los no federados... ...para el seguro que tendrán que tener el resto de personas. Y por nuestra parte, por parte de la Diputación, pues desear que transcurra todo de la mejor manera posible. En los años anteriores hemos tenido, hemos superado siempre los 500 participantes... ...y este año nos comentan que la inscripción va a muy, muy buen ritmo. Yo, como diputado, tengo que destacar esta prueba como una prueba que no es solo de deporte como tal... ...de una persona física, sino un deporte que prácticamente pueda realizar todo el mundo. La prueba más fácil, yo creo que la pueden realizar todas las personas que se encuentren en un estado de forma... ...bien, como no tiene por qué ser una estrella del atletismo. Y también destacar que son pruebas que se pueden realizar en familia. Es decir, que el domingo no solo se va una persona a practicar deporte, sino que va toda la familia... ...apostando también por los valores de la unión familiar durante el fin de semana.